¡El pueblo está en tu lucha! ¡Cherón, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! Compañeras y compañeras, también mandamos un saludo solidario a la Escuela Normal Rural de Tiripetío. ¡Tiripetío, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Tiripetío, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Tiripetío, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Y también compañeras de la Normal Rural de Arteaga! ¡Arteaga, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Arteaga, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! Todos los medios de comunicación, televisivos, el día de ayer, estuvieron mintiendo, mintiendo vilmente, diciendo que las compañeras y los compañeros normalistas no quieren estudiar inglés y no quieren estudiar computación. Lo que no dicen es que el proyecto de Calderón y de Peña Nieto es destruir las normales rurales, es destruir y privatizar todas las universidades públicas, que la lucha de los compañeros normalistas es una lucha estratégica para el pueblo mexicano en defensa del derecho humano a la educación. Por eso decimos que el derecho a la educación, esta lucha de los compañeros normalistas, es una lucha estratégica. Por eso decimos desde aquí que apoyamos absolutamente al pueblo de Michoacán, a los normalistas y al Magisterio para que den esta lucha y que van a tener la solidaridad de todo el pueblo porque no es una lucha de ellos, es una lucha nuestra, es una lucha de todos. Por eso, compañeros y compañeros, estamos aquí, todos los que estamos presentes, protestando por esta brutal represión de lo que siempre han sido los gobiernos del PRI. Corrupción, delincuencia, represión, pesos políticos, desaparecidos. Estos son los gobiernos del PRI, así como la entrega de México a los capitales extranjeros, como ayer renunció Peña Nieto, van a rescatar España. ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas y los normales rurales? ¿Creen que no sabemos que entregaron 14 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? De 6 mil que se habían entregado se prometieron otros 8 mil millones de dólares. Por eso, con ese pacto de Peña Nieto y Calderón, se está comprando la impunidad de los usurpadores, Peña Nieto y Calderón. Compañeros y compañeros, ahora que tenemos este megáfono, le pedimos a nuestros compañeros de la fe que ahora sí venga a hacer uso de la...